bien bienvenidos todos a mi canal hoy os traigo un nuevo juego se trata de command and conquer 3 que bueno obviamente es la tercera parte de esta famosa saga de juegos de estrategia de electronic cards y bueno en esta ocasión nos encontramos en un juego futurista así que bueno vamos a empezar la campaña bueno por cierto que ya veis que el diseño gráfico es bastante peculiar que se aleja un poco de lo que es la saga creo yo tuvo un diseño un tanto distinto y bueno la banda sonora ya veis que es absolutamente impresionante bueno vamos a iniciar la campaña y bueno aquí tenemos los tres bandos del juego que sería lo que viene a ser la unión soviética el bando de los aliados que podría identificarse con estados unidos por ejemplo si habéis jugado al command and conquer generales y bueno esto viene a ser pues el bando del imperio del sol naciente si aquí el imperio del sol naciente que viene a ser chile japon creo o japon solo pero en todo caso que voy a escoger la unión soviética pero como yo decía pues está ambientado en el futuro y bueno aquí tenemos a un general ah comanda como pueden ver nuestra situación es shockingly grima bueno ahí tenemos los mechas yo dije que estaba ambientado en el futuro bueno por cierto este actor es muy famoso aunque ahora no recuerdo el nombre pero participó por ejemplo en películas como solo en casa 2 no parece que quieren un comandante para defender las fuerzas de la urs porque van a atacar leningrado que es el nombre que recibía la ciudad de san petersburgo que como sabemos es la capital de rusia o la urs aunque luego le cambiaron el nombre a san petersburgo pero antes el de 1991 se llamaba leningrado en honor a leningrado lo enviamos para proteger leningrado incluso que te dije que era muy difícil intentar defender esa ciudad si leningrado se cae el pueblo soviético comenzará a perder la esperanza si bueno yo deseo suerte entonces el imperio de tecnología es muy avanzada bueno ya veis que el imperio del sol naciente pues destaca por su tecnología ya habéis visto los mechas madre mía con ese bigote no impone seriedad madre mía madre mía como está natasha gracias vuestra excelencia comandante los armados del imperio están cerrando mientras hablamos haz haste comandante el tiempo es de la esencia bueno parece que tenemos que defender leningrado del ataque del imperio del sol naciente así que bueno aquí nos preguntan si queremos hacer la misión cooperativamente o solo bueno no seas coger solos se nos dijo en la invasión de la invasión de la deuda aunque si fuera extremadamente moble han cerrado Leningrado y están asesinando la ciudad con la forma de las canales salga a nuestra gran терри childcare si es el símbolo de la revolución de la gente nos asesinamos una esencia del galernos de unota a la tecla el que ira Leningrad está bajo la siege. Repel a los invaders imperiales y protege la fortaleza usando nuestras fuerzas restantes en la proximidad. Natasha misma está disponible para asistir en esta hora oscura. Tus objetivos son... Seguire la fortaleza en el corazón de Leningrad. Si se asegura, más fuerzas estarán disponibles. Así que vamos allá. Ahora estamos intentando una operación de lanzamiento de lanzamiento. Use las fuerzas sobrevivientes para asegurar la fortaleza. Establecer a la fuerza sin control. Estén listos. Nuevo objetivo, recibido. Seguire a Natasha. Ella excede contra los enemigos. Buena trabajar con ti nuevamente, comandante. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Natasha puede llamar un ataque aéreo en las puertas! ¡Natasha Volkova! ¡Vale! 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 No se les dice esto enseguida! ¡Cuanto a una unidad mata a un determinado número de enemigos! pues que le subió en el rango y hace más daño ¿Dónde está corrompiendo el dolor? ¡Vale! ¡Pardón! miedo de para hacer! Bueno parece que de momento vamos bien Mientras superemos la misión Vamos a salir, nuevas opciones de construcción Bien, entrenar más conscriptos para defender la fortaleza Bueno, si es buena idea Constrict. Anti-infantería Esto viene a ser, pues... Una tropa de infantería normal y corriente con su metralleta Así que bueno, voy a hacer unas cuantas También de estas flaks Que vienen bien Para proteger esta fortaleza Constrict cleaning finished Bueno, como veis, el juego está sexualizado Además, el poder ya han cambiado bastante Se ha jugado a lo largo de la saga A los distintos juegos Pues como que lo han feminizado Y lo han cambiado sobre todo A un estilo más Como de anime, de dibujo animado Bueno, es un estilo interesante Que bueno, a mí me está gustando la verdad El Empire ha comenzado En asaltando el Museo Hermitage Contiene a los más preciosos historicos de Rusia Saludarlo irá un largo camino en dar a la gente esperanza En esta hora oscuro ¿Dónde le gustaría ir? ¡Estoy en mi camino! El Bullfrog puede ejercer tu infancia hasta el armistaje A ver... Tengo transporte justo aquí Preto para luchar por la Unión ¿Has querido? Para que alguno pueda alojar tropas El Bullfrog está aquí para ti Ya habéis oído que tenemos que defender este museo Porque están atacando aquí a... A ver, ¿y cómo cruzo aquí? Aquí vamos, un pequeño cruz Ok Así es Aquí vamos Bueno, a ver, la cuestión es ¿Cómo voy a llegar hasta aquí? A ver... Estoy en mi camino Lo que sea que sea Tengo transporte justo aquí Tengo transporte justo aquí Me voy a llegar a salir No, no, no No, no Déjame mostrarles mis mejores transportes Vale, que nos puede ir dejando ahí No, no, no Las instituciones de la Unión Yo me voy a olvidar Atención ¡Faña de Rasha! Ay! No, no me voy a ir No, no me voy a ir Callscript a golpear Si meES Atención Atención ¿Quién necesita la ayuda? Joder Que te hagas bien hoy Ad��서 ¡Esto es un buen coche! ¡Lo haré! ¡Vamos a la victoria! ¡Lo haré! ¡Vamos a la victoria! ¡Te mostraré! ¿Dónde te gustaría ir? ¡Te gustan las islas mejor! ¡Datito! ¿Quién está conmigo? ¿Me? ¿Quién está conmigo? ¡Datito! Objetivo completo! ¡Has salvado el Hermano! Esto restaurará gran esperanza para la gente. Pero todavía no es hora de celebrar. Porque si la victoria caerá, todo será por nada. Tus tropas necesitan volver a la victoria. El transporte de Bullfrog puede lanzarlos a través del canal. Ahora... ¡Esto es el transporte! ¡Vamos! 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 Si nos muertos! Seguру lo que nos diga! A ver... ¡A Bing Tower! El huracán es por ti. Tus tropas necesitan volverlo en la Branco. Tres transportes de Bullfrog les puede lanzarlos a través del canal. A ver, ¿es lo frente me haces? ¡A ver cómo es! ¡Ahí! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Perfecto! Tiene que estar en blanco. Quedan más tropas por aquí, así que... La fortaleza está bajo ataque. Las fuerzas de Empires están acercando a través de los canales de todos lados. La fortaleza no debe acercarse. ¡Vamos a ver cómo funcionan con los batallos de la batalla del Imperio! No sé por qué, pero me da la impresión de que las escenas de vídeo son como de una peli porno mala. ¡Joder! Actúan fatal, pero bueno. Creo que eso es parte del juego. Con el maldito de la batalla del Imperio. ¿Ole tiene un maldito de la batalla? ¡Vamos a defender las fronteras del Imperio! ¡Vamos a necesitar a ti o no pueden ir a la batalla del Imperio! ¡Nos vemos que hay un maldito de la batalla de la batalla! ¡Suscríbete a mi tiempo! ¡A ver! ¡Suscríbete a mi tiempo! A ver... ¿Qué estás haciendo en mi tiempo? No estaba haciendo nada. Estoy listo para una destrucción. Nos hemos ofrecido acceso a nuestra nueva arma, el satélite magnético. Este magnético magnético en el espacio puede enfocarse su traición en un solo metálico. Usa bien. Insuficiente. Abre el menú de protocolos más secreto y elegir el satélite magnético. Siempre obtengo lo que quiero. Satellite magnético está listo. El satélite magnético está listo para usar. Usa contra los aviones. Insuficiente. No voy a rostar si voy a ir. Natascha puede descargar a los canales para llamar a los aeros. Sin embargo, el misilite y guía a un hombre que se acercan para afectar más objetivos. Un límite está bajo ataque. Comandante, hemos transferido el último de la tránsula de Leningrad a ti. El pato está en mi alo. No lo veo. No lo veo. Aablesa, por ejemplo. No hay mucho dinero para abrir mi alo. Si yo no hay más o menos. No hay más o menos para llorar mi alo. No hay más o menos para esconderse. No hay más o menos para arrojarlos. Un grupo está bajo ataque. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está confundida! ¡Aquí está! ¡Magnetic Satellite, listo! ¡¿Ahora?! ¡Vamos con los humanos! ¡Aquí está, compañero! ¡Aquí está! ¡Sele un target! Tod vez que estés listos, le voy a ir a el aimt. ¡Sosculos los bomberos! ¡Loves su esposo en mi marco! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡EH!!!!!! ¡Se escucha! ¡Se escucha esto! ¿Estoy cerrando? Lo voy a tomar Satellite magnético, listo, seleccionado ¿Alguien? ¡Buen trabajo! Solo hay un poco más battleships ¡Bien! ¡Muy bien! Nuestro enemigo está bajo ataque A ver... Este no voy a llegar ni de coña Pero esto es igual así Bueno, y este ya con el satélite, ya lo elimino Han cambiado bastante el juego del Generals, por ejemplo, del Red Alert 2 a este La verdad es que es un cambio curioso, aunque bueno, es la primera misión Igual en las otras ya vuelven al modo original, en el que tenías que construir y tal A ver, venga, cárgate ya Magnético Satellite, listo, seleccionado ¡No! 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 ¡No hay todavía más de ellos, ¡éguate! ¡Lancha! Este es solo el primer momento Espero que se han eliminado mucho tiempo, y a cualquier otro lado ¡Suscríbete! ¡Vamos! Espero que sean más de un desafío que vosotros. El objetivo es completo. El polvo está en Leningrad seguro. ¡Excelente trabajo! El premier va a asegurarme de que se descanse. Pues igual me animo. Espero que os haya gustado. Gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.